Creo que el jazz, como tantas veces se ha dicho, no es tanto lo que se toca, sino cómo se toca. Todo oficial al jazz, creo yo, tiene una frustración, que es no ser músico de jazz. Yo me puedo comunicar más fácil con la música que con, desde luego, con otros músicos de otra cultura que hablando. Me ha dado todas las satisfacciones del mundo, ningún disgusto. Es una música que se reinventa cada día, no cada día, se reinventa en el momento. Me gusta crear arte y crecer personalmente y a todos los niveles a través de esta música. Me gusta crear arte y crecer personalmente y a todos los niveles a través de esta música. Me gusta crear arte y crecer personalmente y crecer personalmente y crecer personalmente. Me gusta crear arte y crecer personalmente y crecer personalmente.